Tres horas duró el discurso pronunciado recientemente por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante los integrantes de la Asamblea, la mayoría pertenecientes a la oposición. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contorno y el contexto de este tema? Para hablar sobre ello, me acompaña a esta hora de la mañana Ronald Rodríguez, él es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué es lo más catastrófico de este ambiente que rodea a Venezuela? Bueno, el presidente de la República tiene la obligación constitucional de asistir cada año a la Asamblea Nacional, que vendría siendo como el Parlamento, el Congreso en el caso colombiano, a explicar cómo fue su gestión del año pasado, en qué se gastó la plata, cuáles fueron los triunfos o los fracasos del Estado, cuáles son los temas delicados, cuál es el plan de acción para solucionar esos problemas. Y en este discurso de tres horas el presidente presentó una serie de cifras halagadoras para la parte social o supuestamente la parte social, sin embargo, omitió, por ejemplo, el tema de la seguridad. No hablo de seguridad cuando es uno de los problemas más importantes en Venezuela. Venezuela en este momento se está convirtiendo en el segundo país y puede llegar a ser el primero, una vez se totalicen las cifras, más violento del mundo, con más muertes por cada 100 mil habitantes. Ningún país en situación de conflicto podría llegar a tener las cifras de Venezuela que están alrededor de las 90, 92 muertes por cada 100 mil habitantes. Esto quiere decir que para los venezolanos, uno de los problemas que es real, es que la gente no sale a la calle después de las 8 de la noche, no se habló, se omitió completamente. Y el tema económico, que es el de fondo en Venezuela, respecto a cómo el venezolano va y compra alimentos, tiene que hacer filas, muchas veces el salario mínimo que fue subido cuatro veces, no alcanzó para ni siquiera mantener la canasta básica del hogar. Denos una idea, Ronald, ¿con qué alcanza hoy con un salario mínimo en Venezuela? El salario mínimo venezolano, haciendo la conversión con el dólar paralelo en el caso venezolano, estaría en 19 dólares, es decir, incluso algunos productos como bolsas de leche cuestan algo así como 3 mil bolívares y el salario con el subsidio de transporte y demás está por alrededor de los 17 mil bolívares. Eso quiere decir que a duras penas alcanza para comprar unas cuantas bolsas de leche. El salario mínimo en Venezuela es muy escaso. ¿Serían 60 mil pesos colombianos? Más o menos, e incluso cambia un poco, es por los productos subsidiados. Entonces, como el salario no alcanza para mucho, ¿dónde consigue el ciudadano venezolano para subsistir los productos? Pues haciendo las grandes filas donde sí consigue productos baratos, pero de lo contrario es imposible conseguir la canasta básica. Se revela un tema también dramático de una cifra y es la inflación, la más alta del mundo. Sin lugar a duda. La cifra que ha revelado el gobierno, que podría llegar a un 141% si se hace de septiembre a septiembre, podría llegar a ser más alta. Incluso algunos totalizadores de datos venezolanos como Luis Vicente León de Data Analysis dice que la cifra es muchísimo más alta. Incluso el presidente lo decía. El aumento en el salario mínimo fue de 233% y la inflación real podría estar por encima del 233, 250%. ¿Para que la gente comprenda en la casa qué representa una inflación? Por ejemplo, si hoy almuerzas una hamburguesa al fin de semana, es decir, al viernes de esta misma semana, ya no te alcanza para esa misma hamburguesa. O sea, ya ni siquiera pagándola el lunes ya no te alcanza para el viernes. La inflación es tan alta que muchas veces el venezolano se da cuenta que sus productos se han duplicado, triplicado en sólo una semana. Y algunos productos de la canasta básica, incluso la masa para arepas, ya no les alcanza a los venezolanos cuando se consigue. Después de escuchar este discurso, le han pedido a Nicolás Maduro la renuncia. ¿Posibilidades de que renuncie? Hay dos formas constitucionales para que se haga referendo revocatorio, como se hizo en el 2004 con Hugo Chávez, y es que la gente firma para que se llame a un proceso en el cual se le pregunte a los venezolanos si quieren continuar con el presidente o no. Y el otro es que este mismo proceso, en lugar de hacerlo con firmas, sea presentado a través de la Asamblea. Se reabre un poco el paso de la frontera para estudiantes colombianos, pero sigue permanentemente cerrada. ¿Cuáles son los temas de Venezuela que más nos afectan a los colombianos? Sin lugar a dudas, la lectura que se hace desde Venezuela es más. El presidente tiene un tono muy desobligante hacia nuestro país, mantiene la frontera cerrada. En lugar de minimizar el problema del contrabando, supuestamente por la frontera, se ha aumentado, las trochas se han duplicado. Hoy el colombiano y el venezolano normal de bien que trata de pasar no puede hacerlo porque encuentra trabas, pero por las trochas está pasando todo el contrabando ilegal. Y el discurso del presidente es un discurso que ve a Colombia como uno de los causantes de los males de Venezuela. Fueron capturados dos familiares, del presidente y de su esposa, en los Estados Unidos intentando ingresar 800 kilos de cocaína. ¿Qué tanto ha afectado la imagen del presidente Nicolás Maduro o qué tanto lo ha perjudicado? Porque parece que eso pasó sin pena ni gloria. No, tristemente las autoridades venezolanas, sus familiares, sus allegados, están involucrados en muchos casos de corrupción, de contrabando, de narcotráfico. Incluso el propio presidente del Banco Central esta semana denunció que lo habían robado en su casa, que le habían robado una cifra mayor a 300 mil dólares en un país donde no se pueden conseguir de forma legal estas cantidades de dinero y prefirió retirar la denuncia porque supuestamente tenía algún tipo de vinculación sentimental con una menor de edad. O sea, es un Estado que en este momento vive de escándalos en los ejes oficiales. Y en efecto, los sobrinos de la primera dama no han sido la excepción. La primera dama ha sido muy reticente a responder las preguntas que se le hacen cuando llega a la Asamblea Nacional. Recordemos que ella ahora es parlamentaria en el caso venezolano. Y por otro lado, cuando ha respondido, habla de un supuesto secuestro por parte de agentes de la DEA. Mi última pregunta tiene que ver con esto. Recientemente fue abatido uno de los líderes de los rastrojos en Venezuela y otros grandes líderes. Cuando estamos hablando de paz, ¿qué debe esperar Colombia y qué debemos esperar de Venezuela? Cuando ya es sabido por muchos que se ocultan allí en ese territorio paramilitares y guerrilleros. Bueno, hay que reconocer primero que los actores armados, las FARC, se sentó en la mesa de negociación gracias al gobierno venezolano. El gobierno venezolano los logró sentar. No obstante, en el post-conflicto se espera que Venezuela juegue algún papel. Muy seguramente algunos líderes de las FARC van a pedir algún tipo de acompañamiento precisamente venezolano porque es el gobierno que les da cierto tipo de garantías a ellos. No obstante, los problemas de inseguridad que viven en la frontera con la decisión unilateral del gobierno venezolano de mantenerla cerrada no permite una solución en el corto plazo. Habrá que ver, incluso con este decreto que sacaron de Economía el pasado viernes, también nuevamente se habla de generar algunos instrumentos para facilitar el comercio bilateral o el comercio internacional de Venezuela y podría llegar Colombia a ser parte de esto. No obstante, este decreto es poco probable que sea aprobado. Y una última pregunta ya para cerrar. ¿Los venezolanos que han venido y que ya residen aquí en nuestro país, ¿están aportando a la economía? Sin lugar a duda, incluso han creado algunos espacios de economía que antes no existían. Las superficies de farmacia, como hoy se ven en Colombia, no existían antes de que los venezolanos decidieran traer ese negocio que es un negocio tradicional en Venezuela. Y en muchos sectores, incluso en la academia, estamos viendo como algunos profesores venezolanos muy reputados están llegando y están engrosando las filas. Entonces, también empezará a verse el fenómeno de venezolanos, ya no de las clases formadas, sino de las clases populares que empiezan a pasarse la frontera, porque ya la situación es prácticamente insostenible en Venezuela. Ronald, muchas gracias por darnos ese panorama, ese mapa de lo que actualmente sucede entre Venezuela y nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado.